Señora Lago, yo quisiera hacerle alguna pregunta sobre el contagio de Teresa Romero y sobre todo sobre los días posteriores a su contagio. Porque hay una gran confusión, al menos yo la tengo en la opinión pública sobre eso, ya que usted es médico y de ese hospital. ¿Es cierto que Teresa Romero, después de contagiarse y después de tener los primeros síntomas de fiebre, que llamó varias veces a ese hospital diciendo que tenía fiebre y en el hospital le dijeron que no había problema? ¿Ese dato es así o hay que matizarlo? Bueno, mira, yo soy médico clínico, yo todo eso no lo sé. O sea, todo el tema de si ella llamó, si no llamó, yo simplemente soy el médico que atiende los casos, soy médico clínico. Todo eso te podría dar información otras personas, pero es que yo no te puedo contestar porque es que no lo sé. No lo sé, no, es que no, en serio, que no lo sé, de verdad que no lo sé y no es que me esté negando, es que no sé exactamente qué pasó. Yo simplemente soy el médico que lleva los casos de Eula, en este caso llevo a Teresa y estoy a pie de cama con ella, pero el tema que pasó en el periodo ese que ella estuvo mala y tal, no tengo datos. Pero, Edurne, yo creo que está claro, es que nos está haciendo el favor de atendernos porque atiende directamente en estos momentos a Teresa y no está en esa cadena de llamadas. Yo creo que debemos circunscribirnos a esto, de verdad, os lo pido si queréis preguntar algo. A ver, Carmen Tomás. De acuerdo que podemos estar algo más tranquilos, ¿no?, porque empieza a mejorar en cuanto a que genera ya anticuerpos, a que tiene menos carga viral, pero se sigue hablando del problema que tiene pulmonar. ¿Cuál es la evolución en ese terreno y si eso puede ir a peor o mejor? Es que no puede dar datos, no puede dar datos personales de la evolución. No, es que hay una, perdonadme, hay una comisión que informa todos los días de cómo está ella. Yo no puedo dar datos clínicos de la paciente porque es que ya no tenemos el permiso de ella, de Teresa. Yo os puedo contar la enfermedad, os puedo contar lo que yo pienso que puede pasar, aunque es una enfermedad, cómo ha ido la evolución de lo que es el ébola. Pero yo, datos clínicos de la paciente, hay una comisión que informa todos los días de cómo está. Es una comisión donde hay gente de aquí del hospital, hay personas, hay técnicos del hospital que están en esa comisión y lo que se está diciendo en esa comisión es verdad. O sea, es lo único que puedo decir. Pero yo os puedo contar todo lo del ébola, todo lo que estamos sabiendo, todo lo que sé, todo lo que hasta día 17 de enfermedad puede pasar, puede pasar, puede pasar. Dentro de mi ignorancia es una enfermedad nueva, pero yo datos clínicos de ella no, es que se dan todos los días por la comisión técnica. Y son datos verídicos, hay dos personas del hospital que están ahí. Pero entonces, Mar, soy Jaime González. Me parece muy lógico lo que nos estás diciendo, pero no centrándonos en la figura de Teresa, sino con carácter general, alguien que lleva 17 días en el hospital, ¿cuándo, a partir de qué momento se puede decir? Yo supongo que todo dependerá también de las personas, pero ¿a partir de qué momento se puede decir se ha salvado? Es decir, ya no hay peligro. A partir de que tenga en sangre dos PCRs positivas se ha salvado del ébola. O sea, el ébola es una enfermedad infecciosa aguda que tiene su inicio, su evolución y su fin. No es una enfermedad crónica. Entonces, en el momento que ella ya haya podido con el ébola, que son cuando tenga ya en sangre dos PCRs negativas, es cuando se está dando el alta. Pero si hay alguna complicación en el transcurso de la enfermedad, que puede haber muchas complicaciones, esas complicaciones tienen otro periodo hasta que se curan. ¿Entiendes? Las complicaciones no se pueden prever. Tú puedes ingresar por una gripe y salir de la gripe y que te quede el pulmón tocado por la gripe y estar a lo mejor más tiempo en el hospital hasta que eso se recupere. Eso no lo podemos saber hasta no saber. Todavía no sabemos si va a tener más complicaciones. Entonces, lo que es el ébola en sí, cuando ya la carga viral en sangre sea negativa, ya está. Ya está curado el ébola. Y el ébola normalmente no deja ninguna secuela ni ninguna clonicidad. Y si ha producido una complicación, ya sea direnal, ya sea pulmonar, ya sea hepática, ya sea de otro órgano, ya sea de hemorragias, eso tarda más en curarse. Y eso no lo podemos prever y ni siquiera podemos prever si va a haber más complicaciones. Y una cuestión operativa, porque yo he criticado las fotografías que se han publicado en algunos medios de comunicación de la propia enferma. Y he leído una noticia esta mañana que los médicos, usted es médico de ese equipo médico que atiende a Teresa directamente, los médicos se quejan de las dificultades de tener que trabajar con las persianas bajadas. ¿Esto es así? Hombre, por supuesto. No por nosotros, porque nosotros nos encendemos la luz y luego cuando salimos de la habitación vemos que es de día. Yo lo digo por Teresa. Imagínate una persona que está encerrada en una habitación sin poder salir, con una malita, y que encima no puede ver la luz del sol. Yo creo que eso va a evolucionar en parte negativa. Puede evolucionar, puede influir en la enfermedad negativamente. Necesitas ver la luz del sol, saber que es de día, saber que es de noche. Entonces es muy importante que las persianas estén subidas. Y en ese sentido, ¿harían ustedes un llamamiento para que se respete por parte de los medios de comunicación que se puedan levantar esas persianas sin poder ser fotografiado? Bueno, eso está dicho. Eso está dicho. Eso está dicho. Y además denunciado, porque una persona necesita saber que día le hemos pasado un reloj, pero que necesita ver la luz del sol y no estar con una luz eléctrica todo el día por miedo a que se tenga fotografías como ha habido desgraciadamente. Es una... Vamos, impresionante. Eso ya está denunciado. Está dicho y denunciado. Bien. Una ultimísima pregunta a Carlos Carnicero. Doctora, me imagino que ayer reconoció la ministra de Sanidad que había habido un fallo puesto que había habido un contagio, cosa que es de sentido común. Si hay un contagio es un fallo. ¿Las medidas que se toman a raíz del conocimiento de que Teresa estaba infectada han mejorado sustancialmente la seguridad para las personas que trabajan alrededor del enfermo? A ver, las medidas que... El traje con el que pasamos ahora a ver a Teresa es exactamente el mismo que pasábamos cuando nosotros los misioneros. Sí que es verdad que se están haciendo más vigilancia de cómo se pone y se quita el traje. Eso sí es verdad. Se están haciendo cursillos todos los días en la Escuela de Sanidad por parte del Ejército de Médicos Sin Fronteras, de miembros aquí de Salud Laboral, varios cursillos todos los días en la escuela. Para que una persona nueva y encontración contratada, una enfermera, auxiliar, entre en la habitación, tiene que pasar unos pasos que no, unos pasos y un entrenamiento, ¿no? Y si las personas emocionalmente no quieren pasar, no se les va a obligar. Y me permite una última cuestión porque también hoy hay una noticia que dice que los sanitarios que atienden a Teresa reciben ayuda psicológica para superar la presión. ¿Usted me puede confirmar esto? ¿Usted está recibiendo o gente que usted conozca esa ayuda psicológica por la presión a la que están sometidos? Hombre, yo... Claro que todos necesitamos ayuda psicológica. Imagínate, llevamos aquí desde el mes de... Desde el mes de agosto... Sí, desde precisamente cuando vino el primer caso. Hemos estado en los periodos que no había casos de ébola en guardia localizada. No hemos tenido vacaciones, muchos de nosotros, de verano. Dos compañeros nuestros tuvieron que interrumpirla por venir aquí. No hemos descansado desde hace mucho tiempo. Estamos agotados. Estamos con muchísimo entusiasmo. Nos encanta... Nos encanta tratar a Teresa. Nos encanta que salga todo bien, que salga adelante. Estamos formándonos. Es muchísima presión mediática. Claro que necesitamos apoyo psicológico. Y yo entiendo perfectamente que si una persona se quiere retirar del carro en cualquier momento, tiene puerta abierta para retirarse y descansar un poco. Porque nosotros lo que necesitamos es... La frase que digo yo mucho ahora es lo del séptimo día descansó. No hemos tenido ese séptimo día en ningún momento. Entonces eso se va acumulando. Yo encantada de que estén aquí los psicólogos y los psiquiatras para que cualquier persona del personal y de gente que haya sido infectada... Perdona, que diga que haya contacto con Teresa fuera de aquí del hospital pueda consultarles. Estamos encantados con nuestros compañeros psicólogos y psiquiatras que están viniendo aquí. Y yo entiendo que yo lo he vivido personalmente, que es mucha presión. Tú tienes tu familia. Abandonas prácticamente tu vida personal para estar 24 horas. Porque no es solo el tiempo que estés de guardia. Estamos con reuniones permanentes intentando optimizar los tratamientos. Ten en cuenta que es una enfermedad nueva, que estamos aprendiendo mucho de ella. Estamos constantemente en conferencias internacionales. Estamos el equipo muy unido y constantemente 24 horas, sábado y domingo, constantemente al día. Entonces eso al final te gusta mucho, pero cuando ya no tienes ni vida personal, eso te puede influir a la larga. Necesitamos, claro que necesitamos descanso. Y cualquier persona, si tiene que bajar la guardia y retirarse unos días, todos lo entendemos. Sin duda. Sin duda. Doctora Lago, en nombre de todos, le doy las gracias por la labor que están haciendo y además por atendernos. Me parece una carga añadida que no se crea que no se lo tenemos en cuenta y no lo agradecemos, pero no a nosotros, sino también el resto de la gente que nos ve, que se preocupa por ustedes y que está muy pendiente de la salud, no solo de Teresa, sino de todos los sanitarios incluidos. Doctora Lago, millón de gracias. Nadia, a vosotros. Un abrazo a todo el equipo. Vale, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues yo creo que este es el estado de cosas que me parece importante tener en cuenta. No sé si os merece, más que en España ya hemos analizado, el aspecto político ayer, el rifirrafe, Ana Mato al final, ayer por la tarde reconoció errores. Aquí en España, en Estados Unidos, Obama ha cancelado su agenda, nada más y nada menos, porque en estos momentos hay una alarma en los Estados Unidos. 132 personas viajaron en un vuelo con esa enfermera, esa sanitaria del hospital de Dallas que cogió un vuelo a Cleveland y resulta que viajó con 132 personas, pero ese avión además, luego hizo otros siete viajes más, no se desinfectó hasta siete viajes después. Pues, en fin, están alarmados. El hospital, según contaba ayer el periódico ABC, ese hospital presbiteriano de Dallas, resulta que no había tomado ningún protocolo, ninguna medida contra el ébola. En fin, va creciendo la bola. A ver, rapidísimo, el urne. Sobre ese asunto, lo último que yo he escrito en mi blog de ABC, lo he titulado que Sánchez interpele a Obama. ¿Por qué? Porque aquí ha habido un contagio por el momento, puede haber más, tenemos que ser conscientes, puede haber tres, diez, no lo sabemos, pero ha habido uno. Ha habido uno y el jefe de oposición ha acusado al presidente del gobierno, más o menos, de haber expandido el ébola en España. Y no lo matizo, porque las frases de su intervención fueron en esa línea ayer. Sánchez interpelaría a Obama porque ha habido dos contagios en Estados Unidos. Y planteo esta pregunta, es una pregunta retórica, evidentemente, para dar una idea de cómo funciona lamentablemente la oposición socialista cada vez que se produce o un accidente o un error humano o hay una enfermedad infecciosa que tiene las consecuencias que tiene. Bueno, vamos a ver cómo Fernando Simón, que es el jefe de las enfermedades del centro de alertas, exacto, del centro de alertas, decía lo que comunicaba a los medios, lo que yo les acabo de decir aquí, se lo he preguntado a la doctora Mar, con la que acabamos de hablar, y es que se confirma el ingreso de una persona con fiebre, pero como nos decía la doctora, no hay que alarmarse, simplemente es preventivo. Vamos a verlo. De los 68 contactos de bajo riesgo hay una novedad. Uno de ellos ha desarrollado un cuadro febril esta mañana. Ha sido inmediatamente recomendado de mantenerse en su domicilio y se lo va a trasladar inmediatamente al Hospital Carlos III. Se ha puesto en marcha todo el procedimiento, todo el protocolo establecido. Ha demostrado una eficacia importante porque se ha detectado de una forma muy, muy oportuna. Y entendemos que esta tarde, noche, probablemente tendremos resultados de una primera PCR. Bueno, pues no sé si queríais un último comentario sobre el ébola. No, subrayar que de un tiempo a esta parte, desde hace cinco días, la tranquilidad y el sosiego que transmite gente que sabe de lo que habla, contrasta con la etapa anterior. Bueno, yo creo que eso lo agradecemos todos. Además, los españoles lo primero.